Bueno, ahora que estoy solterito y sin compromiso, puedo entrar feliz a ver mis contactos del mes, señora. Vamos a ver. No, ¿verdad que borré todos mis contactos? De esta cuenta. ¿Todavía me queda el otro Nick? Zorrito 2009. Vamos a ver, Zorrito. ¿No digo? Acá están todos mis contactos. ¿Con quién vamos? Vamos con... Contigo. Dispuesta 2008. Hola, flaquita. Hola, saco largo. ¿Saco largo? Oye, pero que te... Seguro esta es una de las que vino a hacerme el escándalo a mi casa. ¿Para qué me importa? Hay un millón más. Vamos con otra. Vamos con... Contigo. Quiero ser tuya ya. Hola, ¿tienes foto? Sí, pero no me gustas. ¿Cómo sabes que no te gusto si no me has visto? Claro que te he visto. Aquí tengo tu foto. ¿Quieres verla? ¿Mi foto? A ver. Bueno, parece que Nico ya no es bien recibido en el Messenger. Es como si me interesara, tirado horrorosas. ¿Qué se han creído para venir a burlarse de mí de esa manera? Ustedes se lo pierden, chicas. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Ah. Ya sé qué voy a hacer. Hola. Sube, te jalo. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí. ¿De casualidad? Pero por supuesto. Muchas gracias, Nicolás. ¿Pero para qué me vas a llevar hasta mi casa si yo puedo tomar un taxi? No, no, no. Me parece peligroso que una chica sola tome taxi por acá. No, no te preocupes. Yo siempre veo que los taxistas sean viejitos y que tengan caras de buena gente. Lilianita. Caras vemos, intenciones no sabemos. Vamos, no me cuesta nada. No estoy haciendo nada. Te jalo. Ya, está bien. Pero que no se tenga costumbre. No. No. ¿Y qué tal el trabajo? Agotador, como siempre. ¿Y el tipo ese? ¿Te sigue molestando? Un poco, pero ya no le hago caso. Me parece que es lo mejor. Aunque ahora te debes sentir un poco sola, ¿no? Bueno, mejor sola que me la acompañar, ¿no? Ah, bueno, sí, tienes razón. Aunque eso puede ser aburrido, tal vez. No, no, no. Siempre hay algo que hacer. ¿Por qué? ¿Tú si te sientes aburrido de estar sola? En realidad, sí, un poco. O sea, no es que no pueda estar sin enamorada, ojo. Pero no te voy a negar que a veces sí me provoca salir a conversar, dar una vuelta. ¿No? Tomarme algo. Pero no siempre los amigos pueden. Sí, pues. Por ejemplo, ahorita. No, ahorita no tenía nada que hacer. Estaba en mi casa tonteando y me provocaba hacer algo y... Y no había con quién. ¿No? Voy a caminar. Ah, sí. ¿Y tú tienes planes? ¿Ahora? Sí, para ahorita. Ah, sí, sí. Es que tengo que llegar a ordenar mi casa. No sabes cómo está. Como vivo sola. Ah, pero puedes ordenar después, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a tomar algo? O mejor, vamos a ver una película. Por acá están los cines, ¿no? No, no. Gracias. Vamos, es una película, nada más. No tengo nada que hacer. Además, ¿qué vas a hacer sola en tu casa? No, Nicolás. Gracias. Está bien. Vamos a tu casa. Listo, ya llegamos. Nicolás. ¿Ah? Esta no es mi casa. ¿No? Pensé que era tu casa. No. Pero mira, ahí está el cine. Podemos ir a ver una película ahora. No, podemos ir a ver una de dibujos animados. ¿Ah? Tampoco. Mi amor, ¿no vas a subir al carro? ¿Qué hace la secretaria de mi totaco, mi hermano? ¿Ex de Tito? Sí. ¿Esa es la secretaria de tu papá? Sí, ella es. Está guapa. No, qué guapa. Se está recontra riquichichichich, mi hermano. De acuerdo. No dije nada. Cállate que tú ya estás con tarjeta amarilla, Juela. No me espuse, señor Alberto. No dice nada, por favor. Tu hermanito sí que no pierde el tiempo. Pero no está haciendo nada malo. Ay, se nota que tienen algo. Si no, ¿qué hacen acá? Vienen a ser amigos. Conociendo a mi hermano, no creo que esté buscando a una amiga. Oye, ¿y nos vamos a quedar acá por mucho rato o qué? No, no, no. Ya vamos. Yo ya vi suficiente. Vamos. No, no, no. No, no. No, no.